Música Jóvenes Que belleza por vida de Dios Los niños Scorpion, Delpillo Y el Mique, el Morse y el Guayabas Chicas de Corazón de Hierro Fiesta Sonidera Los Masterboy, los Clashy Power Un saludo dice especialmente a la gente de lo que es la organización Los Primos y su bendición Para el Primo Toño, Rostro, Ratón, Titolín, Giovanni, Tapachuca Desde allá vienes ¿Usted no te quiere en tu casa, güey? Bueno No somos nacionales, mucho menos internacionales Somos los únicos auténticos, originales El King Morro, Barrio 13 De Oscar, Puyo y Beto Los Aijados y los Pibos De la ley El Caguamo y su amor Marlene, Chicho, Crusty, Pex, Alonso El Ardilla, Loco, Es y Cosita Inconfundible, Es Extraño De San Mateo, Cuanala Para los Chicos Industriales MD Del Primo de Semas, Carmen Chilango S. Cabezas El Villano Sonorámico para Sergio de la organización NDC 68 Hugo Ireti y el Picacho Destrozos De Santa Cruz de Bryan Toño, Dani, Adrián Ález El Chacal de la Rivera Le mandamos claramente un saludo Esto es para ti, Maguitos Como lo prometí Atentamente, Carlos Ay, pinche barbero cínico Desgraciado, sobre todo, eh Esta noche para los primos Del Callejón del Mico Tensis Calacas El Toñera Paula De San Pablito del Monte Ángel Silvia Malditos Cuervos de Iztayucan El Cepollo, el Cubano y el Chayán Para los sabrosos yes De vapor vibro El Chino y el Dios Araganes mugrosos Sapsompa, Policidad y Griseri Angelitos y los Wiggies de San Pablo Para el famoso chamaco Y los chavores de Tlaxcalita la Bella Un saludo para los hermanos y el Chino Y todos los chavores del Tabo Raúl López Contigo el famoso Donqui El Fos 43 de corazón desde Tehuacán El Chila de San Juan 55 de Tlaxcala Hoy con lo mejor de la colonia impulsora Raúl López El Gordo José Álex Rocha El Ponce de Chipo El Camello Roca y Chocolate Un saludo para las niñas Chavoy Para los hieleros locos del Barrio La Luz Para luz y publicidad de Celoso Para el Barrio Matancero Del Queco Y su querida esposa de San Agustín Tlaxcala La Triple T Chicas de Negro Wendy Caro El Yo y las Chicas Masterboy La gente de Tlaxcala Le mando cordialmente un saludo a los rebeldes de Metal Un saludo para los Panchitos de Gant Antonio Chamoy El Negro y el Poblano Y el fabuloso Topo Le mando cordialmente un saludo de corazón Raúl López Hoy en este bonito programa De la música de los barrios en México Que te mandamos cordialmente un saludo Bienvenidos a este programa Damas y caballeros Le voy a dejar otro de los temas A la gente que le ha gustado todo el estilo de la música del Ecuador Y se lo voy a dejar de una manera Para que usted escuche Algo de la música Que nace en discos sonorámicos Y se lo dedicamos con cariño A usted que le gusta bailar y bailar y bailar y bailar Aquí le dejo Para todo este lindo público Un tema Con todo el estilo De lo que a usted le gusta Escúchalo Que empiecen los timales Raúl López Oye Que empiecen los timales Raúl López Dice Rica cumbia Si señor V soube We pa! わ pa! Señora Sergio Le mande un ensayano La paca viva Comandante Santos Producción de Salida Señor Co Mama Si señor Se tu favor Ambranos santo We pa! We pa! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!